Tranquilo se mostró el actual presidente del consejo luego de su captura por personal del cuerpo técnico de investigaciones de la fiscalía. René Tordesilla bajo un tono pacífico habló ante los medios de comunicación, pocas fueron sus palabras pero dijo que sus defensores continuarán trabajando para hacer justicia ante su caso. Solamente creo en la justicia, violación integral, hay que hablar con el abogado, que los quiero mucho y a los amigos también los quiero mucho, no, no, nada, ningún comentario, esperar que la justicia se pronuncie sobre eso, vamos a esperar. El abogado defensor del presidente del consejo manifiesta que aún no hay claridad jurídica sobre la medida de aseguramiento que aducen se encuentra en trámite, sin embargo hoy deja privado de la libertad a René Tordesilla por un tiempo de 10 años y 10 meses. Esa es la pregunta que se hace la defensa y todos los del ambiente jurídico, porque si el proceso está en el tribunal, la primera instancia pierde competencia, entonces esos son los argumentos que estamos estudiando para hacer uso de los mecanismos o los instrumentos que nos da la ley. A pesar de la decisión tomada frente a la captura del corporado, su defensor aclara que aún la sentencia no ha sido ejecutada y se encuentra bajo el recurso extraordinario de casación en la Corte Suprema de Justicia. Precisamente tenemos el proceso ante la Honorable Corte para tramitar el recurso extraordinario de casación, toda vez que tenemos nuestros argumentos ya sustentamos la casación y será la Corte la que decida si confirma o revoca la sentencia. ¿En qué etapa está ahorita el proceso? El proceso en este momentico se encuentra surtiendo el trámite de la casación, es decir, está en el tribunal y estando en el tribunal la competencia es del tribunal y no el juzgado. ¿Cómo va a quedar todo el interpecimiento? No sabemos porque eso ya corresponde a las autoridades decidir a qué establecimiento carcelario lo enviaron. Según lo conocido por Enlace Noticias, René Tordesilla fue trasladado hacia la cárcel en la ciudad de Bucaramanga.